No lo decimos la felicidad, no lo decimos Venga, fuerte Lloramos por ti, lloramos por ti No voy a besar, lloramos por ti Lloramos por ti, lloramos por ti No lo llores por él Lloramos por ti, lloramos por ti Lloramos por ti Venga, venga la mamá Dormir por ti Lloramos por ti Lloramos por ti Gracias por ver el video.